¡Ah! ¡Atención, Tulia! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Remata, Juana! ¡Esta es la ocasión! ¡Miji! ¡Dios mío! ¡Tiene una rapidez increíble! ¡Me haría dejado pasar el balón! ¡Ahora es mío! ¡Ah! ¡Tulia intenta el bloqueo, pero ya es demasiado tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataque! ¡Y fin del partido! ¡Victoria del equipo B! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Qué bravo! ¡Lo ha conseguido! ¡Qué rabia! No sé cómo agradecértelo, Juana. Si algún día logro ser titular de la Selección Nacional, será gracias a ti. No digas eso. Yo también te debo mucho. Ahora solo nos queda esperar que Mary también sea olímpica. ¡Ah! ¡Qué maravilla estar de vacaciones lejos de todo! ¡Venid! ¡Venid aquí los dos! ¡Come, patito! ¿Se puede saber qué haces, Annie? Eres una mala hermana, Juana. Te vas de excursión y no me has dicho nada. ¿Descursión? No disimules que no cuela, lo sé todo. ¡Qué extraño! No tengo ni idea de quién ha podido decírselo. ¡Eh, Juana! ¿Eh? Pero, ¿a dónde vais? Como si no lo supieras. No estás aún preparada. Si estamos de más, puedes decirnoslo. No es eso, pero me gustaría saber lo que pasa. Venga, Mary nos espera en la estación a las nueve de Monospiris. Ya lo entiendo. Si tenías intención de invitarlas, podías haberme avisado por lo menos, ¿no crees? Sinceramente, Juana, no sé de qué me hablas. ¿Qué te pasa? Si continuáis discutiendo, llegaremos tarde. ¿Vosotras también os vais? ¿A dónde? De excursión, pero es un secreto. ¿Cómo que de excursión? ¿No has sido tú quien se lo ha contado, Peggy? ¿Contado qué? Ya está bien, explícamelo. Oh, nada, nada. Déjalo. Démonos prisa antes de que llegue más gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos la vamos a pasar de maravilla! Sí, la aventura es lo que más me gusta. Va a ser muy divertido. ¡Eh, Juana! Oh, vaya, parece que vamos a ser una más. No has sido muy amable por vuestra parte. Os disponíais a iros sin mí, que he sido siempre vuestra amiga. Perdónanos. Pensábamos que no te apetecería venir. Vamos a someternos a un tremendo esfuerzo físico. No os preocupéis por mí. En la mochila llevo todo lo necesario. Juana, ¿sabes qué es hoy cuando deciden a qué jugadoras convocan para la selección? No se te puede ocultar nada. Te enteras de todo. Cuando seas hermano de una campeona hay que velar por ella. ¿Sabes ya si te van a convocar? No hay duda. Soy la mejor del equipo nacional. Yo también lo creo así. Sin embargo, está preocupada. Tiene miedo de no ser seleccionada. ¿Por qué habría de tenerlo? Ella, Miki y yo hemos jugado muy bien el último partido. Estoy segura de que nos seleccionarán. Seguro que nos seleccionarán a todos. ¿Has oído, Sunny? El equipo nacional los necesita. Tienes mucha confianza en ti. ¡Venga, chicas, a la red! Yo he oído eso antes en algún sitio. No me extraña. ¿Eres tú quien lo dice? ¡Gracias! No me extrañas. No me extrañas. No me extrañas. ¡Hola, Mary! ¡Cómo me alegro de verte! Yo a ti, Sunny. ¿Tú también vienes con nosotros? Naturalmente. Ya veo, has sido tú quien ha hablado, ¿no es verdad? No sé a qué te refieres. Anda, no disimules, has sido tú la que ha contado que habíamos quedado para ir de excursión. Claro, pensé que cuantas más fuéramos, más divertido sería. No hay nada malo en eso. ¡No tenías que haberlo hecho! Si te portas así, nosotras no vamos. ¡Es razonable! ¡Oh, yo...! ¿Qué dices? ¿Qué decides? Venga, di algo. No te quedes muda. ¡Dinos algo por lo menos! ¡Sed bienvenidas! Un momento, Tulia se está retrasando. No, no se retrasa. Esta mañana pasé a avisarle, pero... ¡Tulia! ¡Tulia! ¡Aún estás dormida! ¡Venga, arriba! ¿Oh? ¿Qué puede haber pasado? ¿Oh? Queridas amigas, habéis sido todas muy comprensivas conmigo, aunque más de una vez yo me he portado fatal. Quiero agradeceroslo de todo corazón. He pasado ratos muy agradables en vuestra compañía, pero lo bueno no dura siempre. He reflexionado y me he dado cuenta de que no podía formar parte de la selección nacional. He sido tan egoísta que no he sabido comprender que el vóleybol no es solo cuestión de fuerza individual, sino un deporte colectivo. Por eso, he decidido irme a casa para meditar sobre mis errores. Quizá nos volvamos a ver algún día. Y espero que entonces pueda recuperar vuestra amistad. De momento, ni yo misma logro perdonar mi estupidez. Siento mucho no haber tenido valor para deciros lo de viva voz. Bueno, y por ahora nada más. Buena suerte a todas y hasta la vista. Adiós, Tulia. Nunca hubiera imaginado que pensase así. Yo creo que en el fondo es una chica muy sensible. De acuerdo. Y ahora, los Juegos Olímpicos nos esperan. ¡Hurra! Hay que mantener la moral. Bien dicho. Y como siempre, todas juntas... ¡Ganaremos! ¡Qué espectáculo tan emotivo! ¿Hemos hecho algo malo? ¿Algo te ha hecho gracia? Siempre montáis el mismo numerito. El vóleybol moderno ha entrado en un periodo de gran evolución, donde la altura y la potencia son dos factores fundamentales. Debemos tenerlo en cuenta a la hora de elegir a las jugadoras. Totalmente de acuerdo. Mi opinión es que necesitamos jugadoras capaces de adaptarse a cualquier puesto dentro del equipo nacional. El equipo nacional no está sobrado de altura en sus jugadoras, pero la velocidad puede ser un buen paliativo. ¿Cree usted que la rapidez será suficiente ante equipos como la URSS y China? Usted sabe tan bien como yo que hace falta tiempo para encontrar jugadoras de otras características. Y el tiempo apremia. Mire, piense en caído. Usted mismo la ha entrenado. Creo que Damon quiere llevarse todos los honores. Bien, cedo la palabra a la señora Tashima. Gracias. En mi opinión, todas las cualidades son importantes. Hoy, como siempre, una jugadora de nivel internacional debe tener salto, potencia y sobre todo una disciplina ejemplar. ¿Qué opina el señor Mitamura? Mira, gracias. Creo que todos tienen parte de razón. Pero creo también que si la potencia tiene gran importancia, no es menos cierto lo que ha dicho el señor Damon. La cualidad específica de las jugadoras de nuestro equipo es la rapidez. Y sería un error ignorarlo. Cantando a coro andando voy por la pradera en flor. Por montes y por valles voy andando bajo el sol. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a donde vamos? ¿Está muy lejos? No, es aquí cerca. Faltan diez kilómetros. ¿Diez kilómetros? ¿Y a eso le llamas cerca? Bien, señores. Retirémonos un momento mientras el presidente elige a los nuevos entrenadores del equipo nacional. Tengo la impresión de que será Mitamura el elegido. En todo caso, le prefiero a él que a ese bruto de Damon. Ya hemos llegado. Es un sitio precioso. Sí, no me lo imaginaba. Semejante caminata para llegar aquí. Venga, si solo has hecho un poco de ejercicio. No me hables de ejercicio, por favor. Deberías hacer un poco más. Con un poco más mantendrías la línea. Bueno, vale, vale. Pero lo que hay en mi mochila, que no lo toque nadie. ¿Qué es lo que llevas ahí dentro? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? La cazuela de arroz ha desaparecido. No lo entiendo. Juraría que la había dejado aquí, sobre la encimera. ¿Ah? La 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 la. ¿Qué es eso? Está lleno de arroz. No entiendo nada. Es el de ayer. Así que fuiste tú quien la robó. Mi precioso pucherito, no podía abandonarte. Decidme que es un sueño. Venga, empuja. Eso estoy haciendo. ¿Qué es eso? Oh, qué horror. No puedo mirar. Tengo vértigo. No puedo soportar mirar al vacío. Venga, mira. No tengas miedo. Quieto, no hagas eso. Es muy fácil. Sani, deja de hacer el tonto. Cuidado, Yoguina. Cuidado, te vas a caer. ¡Oh, Sani! ¡Ayúdame! ¡Dame la mano! ¡Peggy! Después de haber reflexionado sobre la elección de entrenador, hemos decidido que sea el señor Damon quien actúe como director técnico, al menos durante el torneo de las cuatro naciones, con la única condición de que la selección del equipo sea hecha por consenso entre los presentes. ¿Acepta usted, señor Damon? Por supuesto, es un gran honor para mí. En cuanto a usted, señor Mitamura, he pensado que podría ayudarle durante su mandato, si está usted de acuerdo, naturalmente. Colaboraré en lo que pueda a la victoria del equipo nacional. Me parece muy bien. En el fondo no se trata más que de una decisión provisional. ¡Peggy, Peggy, responde! ¡Oh, Dios mío, se ha desmayado! ¡Peggy, contesta! ¡Por favor, Peggy! ¡Oh, ha recuperado el conocimiento! ¡Oh, Juan! ¡Me duelen las piernas! ¡Peggy! ¡Oh, Peggy! ¡No, no! Se ha ganado una buena reputación. Creo que nadie lo negará. Peggy Hayas es una jugadora de la que no podemos prescindir arbitrariamente. Totalmente de acuerdo. No tengo ninguna objeción. De acuerdo, incluyamos a Peggy Hayas en la lista del equipo nacional. Gracias, señor presidente. Es una decisión justa y le aseguro que no se arrepentirá de ella. Me alegro por ti, Peggy. Todos estos largos años de trabajo siguiendo mi duro entrenamiento te serán finalmente recompensado. Señor Damon. Sí, señor. Le llaman por teléfono. Gracias. Sí, Damon al habla. ¡Oh, buenos días, Sasita! ¿Cómo? ¡Será una broma, supongo! He telefoneado al señor Sasita, quien a su vez ha hablado con el señor Damon. Era inútil esconder la verdad al ese comunicado que se trata de una fractura grave. Oh, gracias, doctor. De nada. Tardará varios meses en curar. ¡Juana! ¡Ha sido culpa mía! Quería ayudarme y por eso se cayó. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¡Joguín! ¡Juana! ¡Oh, Peggy! ¿Dónde estamos? Ya me acuerdo. Pero tenemos que regresar enseguida para saber a quién han seleccionado para el equipo nacional. Tranquila, ya hemos tenido algunas noticias. Nos han dicho que tú has sido una de las seleccionadas. ¿Qué? ¿No me engañáis? Claro que no, es verdad. Damon se lo ha dicho a Sasita y él nos lo ha contado a nosotras. ¡Qué contenta estoy! Pero, ¿tu pierna? Oh, no te preocupes. Me recuperaré enseguida. No es nada grave. Vosotras también habéis sido seleccionadas. De momento no sabemos nada respecto a nosotras. En cambio, lo tuyo es oficial. Entonces, ¿por qué no vais corriendo a informaros en vez de quedaros ahí plantadas? ¿A qué esperáis? ¿Cómo? Espera, tengo una idea. ¿Cuál? Yo me quedo a hacerle compañía mientras vosotras vais a enteraros. Pero, Yoguina... Yo también me quedo con ella. ¿Quieres, Juana? ¿Tú también? ¿Por qué no? Si no hubiéramos hecho el idiota, Peggy no se habría caído. Me quedaré con ella hasta que se recupere. Como quieras, Annie. De acuerdo, Peggy. Nos vemos mañana, ¿vale? De acuerdo. En el torneo de las cuatro naciones de este año tendréis que enfrentaros a la Ursa Corea del Sur. Estas son las seleccionadas. Dios mío, otra vez con Damon. Mi Tamura será mi ayudante. Juana Hazuki, convocada. ¡Estupendo! Osugi, Oniya y Kaido, convocadas también. Yamakawa, Omori, Ishigaki... ¡Horra, horra! Otaki y Masuda. Aún no he terminado. Takigawa y Samato, es todo. Las convocadas deberán asistir pasado mañana al gimnasio Sunlight para comenzar los entrenamientos cuanto antes. Podéis retiraros. Bueno... Buena, ok. Venid un momento. Lo siento mucho, pero no podíamos preverlo. Os habéis comportado con excesiva ligereza. En fin, ¿cómo se encuentra Peggy ahora? La verdad es que se puso muy contenta al saber que había sido convocada. Nos ha tranquilizado diciéndonos que está convencida de que se repondrá muy deprisa para no perder su plaza en el equipo. Comprendido. Ya podéis marcharos. Adiós. Adiós. Pobrecilla Peggy. La quiero como si fuera hija mía. Bien, es un equipo fuerte en todos los puestos. Las más fuertes son, sin duda, Tulia y Rayaki. Oki y Vera son buenas sirviendo. Tengo que reconocer que Masuda, mi suplente, es buena. Sí, sobre todo está en muy buena forma. Tiene alas en los pies, pero creo que comparada contigo... ¿Quieres saber lo que pienso? No hay mal que por bien no venga y sabré sacar provecho de esto. ¿Ah, sí? Ya sabes que cuando salga del hospital seguramente me veré obligada a llevar muletas durante una temporada. Así ejercitaré mis brazos tanto que se pondrán duros como el acero. Como si me hubiera entrenado con pesas. Y mi cuerpo no es ligero. Peggy. Ten mucho cuidado, Juana. Cuando salga de aquí mi juego será muy diferente. Podré poner en peligro tu puesto de rematadora, te lo advierto. ¡Ah, serás mi rival! Voy a enseñarte algo. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué te parece? Tienes los brazos tan gruesos como el pie. Ahí tienes el resultado de los entrenamientos de Damon. No digas eso. En el fondo le debo mucho. Sus sugerencias me han sido muy útiles. Y aunque algunas veces he tenido que sufrir con él, al final le he conseguido mi puesto. ¿Le defiendes? Damon tiene un pésimo carácter y a menudo resulta insoportable. Pero sus defectos no deben ocultar sus méritos. Ya sabes cuánta importancia da a la recepción. Y durante los partidos hemos tenido que aceptarlo aunque nos pese. Peggy. Ya sé que los brazos me han dolido muchas veces y que incluso han sangrado. Pero después de todas las fatigas pasadas, he logrado confianza en mí misma y conozco mis posibilidades. Juana, si me lo permites me gustaría decirte una cosa. Si entrenas más la recepción te convertirás en una jugadora imbatible. Tienes todas las posibilidades y todas las cualidades. Y entonces nadie te podrá igualar. De acuerdo, Peggy. Seguiré tus consejos y no dejaré de poner todo el empeño y todo el esfuerzo necesarios. Bravo, Juana. ¿Me lo prometes en serio? Te lo prometo. Ja, 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 ja. Por duro que sea el entrenamiento, tengo que pensar en los beneficios que reporta, como me dijo Peggy. Se entrena con la misma determinación que Peggy. Vamos, estoy preparada para recibir más balones. ¿Por qué se ocupa solo de Juana? Yo también quiero entrenar, señor Damon. ¡Oh, Tulia! ¡Ha venido, Tulia! ¡Hola! Me inclino ante la gran campeona. ¿Me has llamado campeona de verdad? ¡Dios mío! ¿Quién iba a pensar que un día Tulia me respetaría tanto? No era más que una pequeña broma. ¿Una broma dices? ¡Te burlas de mí! ¿Por qué no? Tulia, tenemos mucho tiempo para pelearnos, pero ahora me alegro de verte. De verdad, yo también. Bienvenida, Tulia. Oh, señor, si es posible, me gustaría pedir un entrenamiento particular. Pedir no es robar. Estoy muy contento de ver a nuestra pequeña familia reunida. ¡Seremos los mejores! ¡Hurra! 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 Amigos telespectadores, estamos en directo desde el gimnasio para presenciar el torneo de las cuatro naciones. Numeroso público ha acudido al partido inaugural que enfrentará a Japón contra Checoslovaquia. Es como un sueño ver a mi propia hija jugando en un torneo de tanta importancia. Estoy orgullosa, Juana. Comienza el partido. Al servicio, Juana Hatsuki. Juana, dale fuerte. Juana, estamos contigo. Juana, Juana, Juana es la mejor. ¡Bravo Juana, Juana, sigue así! ¡Juana, Juana, 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 Juana! Todo preparado para que el árbitro dé comienzo al partido. ¡Juana, juega como sabes! ¡Pegui! ¡Juana! A todos vosotros, amigos, que habéis sido compañeros incansables en mis peripecias. Un abrazo a todos. Y un abrazo a este balón. ¡Adiós! ¡Nos vemos en las olimpiadas! ¡Apate! ¡Apate!